Tanto. Por tanto, por tanto, por tanto, se me van a dejar alante. A ver, compa, yaló. Yaló, que es delicial, es mi compa. Yaló, que es delicial, es mi compa. Yaló, que es deliciosa, es mi compa. Yaló, que es deliciosa. Yaló, que es deliciosa. Yaló, que es deliciosa. Otro, otro, otro. ¿Comba? Abandonaste, compa, que fue. ¡Eso, eso!